Un día histórico para San Rafael, para el deporte de San Rafael y sobre todo para el atletismo. La verdad que ver esta pista como ha quedado, se te pone la piel de gallina y eso que la veo todos los días. Así que bueno, ahora con el desafío de que esta pista cuidarla, de aprovecharla y sobre todo generar atletas. Ahora San Rafael tiene que ser una cantera, una usina de atletas. O sea, de acá tienen que surgir atletas para el mundo. Lo viene haciendo, pero ahora con esto tenemos ese desafío, estamos obligados. Mira, recién estaba Germán Lauro, uno de los cinco mejores atletas del país, un atleta olímpico. Y nos felicitaba, dice, che, a ustedes le pusieron toda la pista. Es verdad, cuando se pensó en esta pista, el intendente dijo, queremos tener la pista del mejor nivel. Y bueno, acá está. Hay otras carpetas para poner que son más baratas. No, se pensó en la mejor, se pensó en que estén comprendidas todas las modalidades. Las de salto, las de lanzamiento, las de velocidad. Se acondicionaron los vestuarios, los baños. Bueno, se pensó en todo, así que tenemos una pista de primer nivel. Yo la veo con gente corriente, ¿vos? ¿Cómo, perdón? Con gente corriendo. Yo la veo explotando. Desde hace tiempo ya queremos la pista, queremos ya empezar a usarla, queremos ya diferentes grupos de running, la escuelita de atletismo, la gente que realiza la actividad por cuestiones de mejorar su calidad de vida, que sale a caminar. Bueno, varios ya estaban pidiendo tenerla, así que justo se da que iniciamos con los programas de la dirección de deporte, así que bueno, arranca todo junto. Así que bueno, y como decís vos, sí, yo la veo llena. Gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, aprovecho a decir, cuidémosla, disfrutémosla, y hagámosla ver en toda la República Argentina, porque desde mañana ya estamos en calendarios nacionales, provinciales, para futuros eventos.